Hola, hoy en un minuto de información con Clelia les voy a contar qué hizo el gobernador regional del Callao, Ciro Castillo Rojo. 1. La máxima autoridad chalaca llegó al sur del Callao para poder presentar la obra de mejoramiento de las pistas y veredas en la avenida San Espeña, en la cuadra 1 exactamente, que irá desde el girón Paz Soldán hasta la avenida Guardia Chalaca. Esta obra supera los más de 14 millones y logrará mejorar la movilidad urbana de los vecinos. 2. El gobernador, Ciro Castillo Rojo, entregó un aula multisensorial y un salón de psicomotricidad equipados con las mejores herramientas al Centro de Educación Básica Especial Divino Maestro en Ventanilla, que va a beneficiar a más de 100 pequeños con discapacidad. 3. El gobernador estuvo presente en la primera etapa de la actividad Educación con Soporte Emocional, donde se pudo reconocer la creatividad de cerca de 1.400 niños de 69 instituciones educativas en el concurso No a la Violencia. Hasta aquí llegó un minuto de información con Clelia. Recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales para más noticias como estas. Vosperu TV, conectados a ti.